Ya encuadramos que es delito porque yo entiendo... No, es raro. No, es raro. El fiscal es eso, el fiscal averigua. Yo coincido con la indignación, estamos todos iguales, que se crean impunes, que se hayan vacunado antes. Dicho esto. Dicho esto, que repudio, lo hice en Twitter, lo hago acá posible, mirando y todo, digo, mis viejos, mi hijo tiene Parkinson, está enfermo, necesitaría la vacuna para salir a la calle y poder... Y estoy esperando el turno como un Gil poniendo F5. ¿Está claro? Estamos iguales. Me dio muchísimo arón que me parece que hizo bien el gobierno en correrlo a Ginés. ¿Y te queda alguna duda de que es un delito? Dicho esto... ¿Y te queda alguna duda? Creo que estamos definiendo si es un delito o es una cuestión de inmoralidad. Si una cuestión... Para mí no es un delito. Para mí es una cuestión de inmoralidad. ¿A vos te parece que no es un delito? Pará, Chapeta. Pará un segundo. Tienes 10 minutos acá. Pará. Entonces, como... Pero perdón. ¿Qué? Ah, está bien, Chapeta. Tengo 10 minutos. Está bien. Hablamos. Ahora vas a tener 10 minutos para cerrarlo. Tengo 10 minutos. Está bien. Pero eso no te da la pauta. Trato de cerrar una idea. Te metiste cuatro veces para ser un... Y bueno, pero para el sartaniche. Este es un delito aberrante. No lo interrumpas a Chapeta cuando te interrumpa. Perdón, encima me hace... Lo interrumpís a Chapeta cuando te interrumpe. Lo que quiero decir que me parece también que igual, sumado a la posición y algo que necesitaban en este momento, estamos como agrandando y magnificando todo de un tamaño de... Y es un escándalo. Perdón, necesitamos invertir... No lo acompañé a la gente en el cementerio. En secuestrar las cámaras. Y no, ¿qué te parece? ¿Pero vamos a cerrar tiempo en eso? Está corrido. No vamos a cerrar tiempo. Tenemos cosas importantes. Sígueme. Tengo que ocuparnos en mejorar. Digo, esto es mucho más importante de lo que pensamos. Esto marca la matriz corrupta y cultural sistémica que existe en la Argentina. Gravia, empezó con la cuarentena y los sobreprecios. No es una historia de corrupción que nació con esto. Es toda una línea de corrupción. Acá tuvimos problemas con los barbijos, tuvimos problemas con todo. Ya no digo otra cosa. Como no tenían testeo, nos decían que no se necesitaba testear. Acompañalos hasta la puerta del cementerio, pero no entrés, porque vos no estás, perdón, pero vos no estás en esa. No me pesa a mí. No me pesa a mí. No te pongas a defender esto, chanta. Estoy diciendo del tiempo, del tiempo, del tratamiento y la gravedad que le damos a esto, a eso. El país está hablando de esto, Diego. El presidente acaba de rajar un ministro. Diego. Y ya está. Hay que seguir laburando. Ah, sí, obvio. Estás con el F5 y no levantaste ningún teléfono y podés hacerlo. Y por eso estoy tranquilo. No merecen tu defensa. Yo no estoy defendiendo nada. Y estoy diciendo que es un gen del argentino. Lo decía recién y lo digo al aire. Muchos se asombran con una cara de piedra. Muchos que el argentino pide dar el examen de conducir. O sea, registro sin conducir. Si te llaman y te llaman y yo no tengo por qué, sacame las multas porque la... Y sería asombrado porque se asaltó un turno con 65, 70 años. Cuando vos querés cambiar la actitud sistémica en un país, cuando vos querés cambiar el ejemplo Es el país de la doble vara y del eje cambiado. Está Rosario Ayerdi. Rosario Ayerdi.